Y quiero que agradezca con un fuertísimo aplauso a Kay Voltaje, Fidel Fiesta y Yari Recuerden que hay una cámara pero también hay un público Pueden moverse por acá, pueden agitar, pueden decir lo que quieran Vamos a comernos el escenario, ¿ok? ¡Vamos! ¡Dale, Fidel! ¿Quién? ¿Quién? Disparejo Elegimos a Kay Termino, ¿no? Termina, Kay Arranca, Yari Acuérdense que hay toda una gente que vino a verlo Vamos a rapear a la gente, la cámara es lo secundario, ¿estamos? Es de él, igual ¡Eso ya va, abri! ¡Arranca, Yari! Están enumerados Están enumerados, ¿eh? Mirá, mirá lo que me encontré La Juaki ¡Aspicia Prama! ¡Vamos! ¡Fuerte! Mirá que hay toda una gente que vino a ver ¡Arranca, Yari! ¡Dale, Yari! ¡Dale, Yari! ¡Yari! Esta canción se llama Bababundo, así que espero que les guste ¡Dale, Yari! Se dice por ahí que te hice sufrir fue todo lo contrario a lo que dicen por decir Diz que te engañé el tiempo que me ahorré que otra tonta pague tu condena yo me liberé verte así me da desprecio pensás que sos el centro la víctima ante todos y es un diablo por dentro decile a tu mujer que me deje de mirar con vos ni por amor de Dios yo volvería a estar ¡Ay! Pobre vagabundo va buscando amores prohibidos va a sentirse rico siendo nauseabundo ¡Ay! maldito castigo por hombres como vos mujeres como yo preferimos sentir frío cuando te dejé yo no lo podía creer me estaba doliendo tanto pareciera que fue ayer me hechizaste me endulzaste con tus lágrimas de cocodrilo me costó pero ahora estás en el olvido en unos meses el amor no se esfuma ahora fuma por sus problemas no esperaste ni un mes pa' poderte recomponer que hay una nueva no sé ni quién es ni cómo se llamará pobrecita la ilusa lo que tendrá que pasar desde que me separé soy la envidia del lugar vos serás el piso que me impedía marchar ¡Ay! pobre vagabundo va buscando amores prohibidos pa' sentirse rico siendo nauseabundo ¡Ay! ¡Ay! maldito castigo por hombres como vos mujeres como yo preferimos sentir frío dice dice ¡Ay! pobre vagabundo ¡Ay! maldito castigo por hombres como vos mujeres como yo preferimos sentir frío un fuerte aplauso 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 ¿qué es más gente? ¿cómo están? hoy les vengo a presentar cosas que hago en mi casa cuando me aburro me pongo a hacer pizza con la letra del toque la mañana siempre se disfruta así que muchas gracias Demian espero que disfruten del espectáculo este tema se llama macoña así que creo que fijate en eso perfecto subile, subile Fidel Fiesta con Vida hermano Wonderwall Nation representado siempre lo escribo, lo grabo, te escribo me muero, revivo, me avivo yo ya lo compro con el teletilo si la macoña me deja tranquilo de un solo coco me sale entre finos fumo en el auto siempre con mi primo yo te conozco, no te me hagas vivo por eso Fidel en la pista hace magia Jota tan loco te crea una galaxia yo me pregunto si es culpa del karma que me guste esa ñerita en blanca beba y te quiere, pa' mi me hace falta soy re lindo como el coca con blanca soy más lindo que un abrazo en el alma pon el pecho si el problema te encanta no quiero que me boludees pensando que conmigo es super fácil si beba pa' mi tener la limusina es poder pagarme el taxi yo bugueo la matrix a veces bumpeo a la joaki conmigo el sample es super ágil contigo nunca sueno basic por eso es muy fácil estar cepillo en todos los temas nombro a coboyito en todos los temas me fumo un coquito será culpa mía que estirro el ojito tengo que viajar lejos para verte desesperada espérame un poquito encima el pasaje sale carito no queda de otra cosa que usaré el dedito este tema lo escribí para compre nena normal si este nene la rompe se queda shockeado corte no se donde 0800 fidel en el corte oh este tema lo escribí para compre nena normal si este nene la rompe se queda shockeado corte lo escribo lo grabo transcribo me muero revivo y me avivo yo ya no compro con el t-t-t-t-lo si la macc-oña me deja tranquilo yeah de un solo coco me sale entre filo fumo en el auto siempre con mis primos yo te conozco no te me hagas vivo eh lo escribo lo grabo transcribo me muero revivo y me avivo yo ya no compro con el t-t-t-t-o si la macc-oña me deja tranquilo yeah de un solo coco me sale entre fino fumo en el auto siempre con mis primos Yo te conozco, no te maldivo, compa! Wonder One Nation en la casa, fiel a los videos y en las letras. Bueno, bacho, la vamos a mandar. Tranquilo, eh. La para del Detroit de la Pampa. Ya se la saben un par, así que... Contando los días, eh. Te lo juro. Contando los días pa' volver a verte. Par de gente que me falta beba y en lloro su muerte. Estaba en el punto, perdoname, no pude atenderte. Mi compita quería jugar fútbol, no tuve esa suerte. Ahora se hizo amigo del delito y de lo verde. Vierte atrás, me arriba, venzo el vaso hasta quedar inerte. Si te cruzas, puedes detenerte, puedes que te inserte. Mi madre dijo, hace caso, no te busco un caso. Quien un día me ofreció un abrazo, me ofreció balazo. Así que paso, conozco el ruido del mazo. No quiero ser otra gota de mi madre que derrame el vaso. Cuánto tiempo hemos perdido en esto. Cuántas noches en el estudio, a sol apuesto para esto. Siendo honesto, diferente a lo que piensa el resto. Era rescatarme por el pecho, por lo que merezco. Voy sin presupuesto, presumo lo opuesto. Un conjunto que me queda cheto en un Nike, bebeto. Loco sobrepuesto, par de Jordan, hago balonceto. Dejando mi Mac en el cemento, guachazo, moesto. Ahora estamos lindos, beba, estamos bien. En la cuenta puse más de 100 por un Nike, T-M. Más deportivo que Fien, par de nota al D-M. En un año compro un Vieri y nos vamos pa' ley. Pensando en mi madre, tiempo no la veo. Esperando que ella esté tranquila, joseo pa' hacerlo. El efectivo me llamó, lo siento, tuve que atenderlo. Escribiendo en código que solo ella puedo entenderlo. Lágrima a mi vaso, después de encenderlo. Dicen que soy el futuro en que lo sienta, no puedo creerlo. Donde vengo nadie progresa sin robar o venderlo. Estamos rejuzgados, el sistema no va a detenerlo. Contando los días pa' volver a verte Par de gente que me falta beba y en lloro su muerte. Estaba en el punto, perdoname, no pude atenderte. El destino loco pa' dejarle mi vida a la suerte. Contando los días pa' volver a verte, Par de gente que me falta beba y en lloro su muerte. Estaba en el punto, perdoname, no pude atenderte. El destino loco pa' dejarle mi vida a la suerte. ¡Vuelve el hombre! ¡Bien! 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 ¡Jurado, se define el segundo! ¡Segundo, segundo! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasa, que hay voltada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!